Perdón, caballero, ¿no ha visto por aquí a dos bebés? Bueno, chicos, estamos en un parque, por aquí hay muchos bebés, no sabría decirte... Perdón, señora, estoy buscando a dos de mis bebés, quizá los haya visto usted. ¿En serio que has perdido a dos bebés? Vaya juventud más irresponsable. Por aquí andan muchos papás con sus bebés y a ninguno les sobran bebés, créeme. Vale, señora, ahora mismo no estoy para sermones, bastante preocupada estoy yo para que me dé la charla. Y no, no los he perdido, me los han robado. Luna, ¿has averiguado algo? No, Rubén, vamos a tener que ir a comisaría a denunciar la desaparición de mis bebés. Perdón, perdón, me llevé a estos bebés por equivocación, pensé que eran los míos y los míos los tenía mi marido, lo siento. ¿Que lo siente? ¿En serio que lo siente? Usted sabe por lo que me ha hecho pasar, ¿cómo puede equivocarse de bebés? Yo me tengo que ir, mis bebés me esperan. Bueno, tranquila, Luna, todo ha sido un malentendido con final feliz. Ahora demos gracias a que los bebés están aquí con nosotros. Gracias, Forevers, no sé qué haría sin vosotros. Ay, Dios mío, ¿qué hora es? Son las dos de la tarde, ¿seguimos con la rutina de los bebés? Con este follón se me olvidó que tenemos que ir al pediatra. ¡Corre, Rubén, se nos ha hecho tarde! Forevers, creo que deberíais de dar a esta campanita para que Luna se tranquilice un poco y os avise de las historias que Luna va viviendo en Boca Life. Son intensas, os lo aseguro, no os las perdáis. ¡Rubén! ¡Voy volando! Ya estamos aquí, doctora, justo a tiempo. Bueno, habéis llegado con media hora de adelanto, pero como no tengo ningún paciente más, os atenderé antes. ¿En serio, Luna? ¿Para eso hemos corrido tanto? Yo pensé que llegábamos tarde. Creo que me debería de tranquilizar, ¿verdad? Yo pienso lo mismo. Vamos a ver a estos pequeños bebés qué tal les va la vida. ¿Qué tal comen? Pues un biberón cada tres horas. ¿Es mucho, doctora? Vamos a pesarlos y ya mismo te digo. Vaya, creo que es hora de pasarle a las papillas. Estos bebés crecen rápido y necesitan comer algo más que leche. Pronto pasarán a comer lentejas y en cuanto que nos descuidemos nos estarán pidiendo un bocadillo de jamón. Así es, los niños crecen sin darnos cuenta. ¡Ah! ¡Ya no quiero que crezcan tan rápido! Luego irán a la escuela, después al instituto y lo siguiente a la universidad. Y dejarán de ser bebés. No, no, tampoco hay que ir tan deprisa, Luna. Me he pasado, ¿verdad? Un pelín sí. Bueno, bastante más. Quizás demasiado. O... Vale, Rubén, ya me ha quedado claro. Vamos a mirarles los oídos. Están perfectos. También les mediremos. Están en su justa medida. Todo parece que está correcto. Los bebés crecen sanos y en equilibrio. Luna, estás haciendo un buen trabajo con estos bebés. Eres una auténtica madraza. Gracias, me va a sacar los colores, doctora. Eso que tú estás haciendo en la casita de acogida es digno de admirar. Espero que te esté llegando mi aportación mensual. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues nos vemos el próximo mes a la misma hora. Y me alegro de que tu novio te haya venido a acompañar. No, no es mi novio. Uy, perdón. Creo que me metí en donde no me llaman. Bueno, en cualquier caso, gracias, Mozalvete, por ayudar a Luna. De nada, señora. Rubén, antes de volver a casa tenemos que pasarnos a por pañales, biberones y algo de ropita para los bebés. Tú mandas, Luna. Hoy mi día es de los bebés. Por cierto, Rita no viene. No, hoy tiene que estar todo el día en su guardería. ¿Por qué? No, por nada. Señorita, necesitamos unas cuantas cosas para mis bebés. Oh, vaya, tú eres Luna. La chica que ha abierto en la ciudad una casa de acogida para bebés abandonados. Así es, yo soy Luna. La vi por televisión y me emocionó mucho porque yo fui una niña abandonada, pero me adoptaron unos padres maravillosos que me atendieron siempre muy bien. Eso es maravilloso. Ojalá mis niños tengan la misma suerte. Pues dime, Luna, ¿qué es lo que necesitan estos preciosos bebés? Pues la verdad que un montón de cosas. Veamos la lista. Biberones, pañales, pijamas, chupetes, un par de mantitas, cuatro toallas de baño y creo que ya está. Te lo puedo pagar en dos veces. Es que las donaciones hasta la semana que viene no las recibo. Hagamos una cosa. Yo te hago un paquete para cada bebé de todo lo que necesitan sin coste alguno. Te lo envío a tu casa de acogida y esta será mi aportación para esos bebés tan lindos. ¡Guau! Muchas gracias. Eres muy solidaria y muy generosa. Me lo enseñaron mis papás adoptivos. Hay que ayudar a quien lo necesita. Vaya, Luna. Creo que se está quedando un bonito día. Parece que sí. Vamos hacia la casita. Los bebés necesitan ya su baño nocturno. Gracias, señorita, por todo. Dentro de una hora estará todo en su domicilio. ¡Gracias! Por fin en casa. Hoy ha sido un día muy ajetreado. ¿Sí? Dime, descerebrada. Hoy te echo de menos. Espero que te hayas apañado tú sola con todos los bebés. Tuve la ayuda de Rubén. Me trajo los apuntes de clase y se quedó. Y aún está aquí. Me alegro un montón porque te llamaba para decirte que esta noche no podré hacer guardia en la casa de acogida. No te preocupes, me apañaré. A ver cuándo vienen tus amigas Lidia e Iris a echarte una mano. En cuanto puedan, lo harán. Estoy segura. Voy a poner en los comentarios sus nombres para que lo leen y vengan ya. Tengo ganas de conocerlas. Iris y Lidia. Ale, ya está. Rita, te tengo que dejar. Hay que bañar a los bebés. Chao. Chao, lunática. ¿Era Rita? Sí, era ella. Pero no va a venir. No, hoy no puede. ¿Pasa algo? Llevas todo el día preguntándome por Rita. ¿Puedo confesarte algo? Ay, madre. ¿Algo como qué? Me gusta Rita desde que entró por la puerta de la universidad, pero nunca me he atrevido a decirle nada de mis sentimientos. Oh, Rubén, pero eso es muy bonito. Ella lo debería de saber. Sí, pero no me atrevo. Me pongo tan nervioso que me bloqueo y siendo como ese ya temo que no se lo tome en serio. ¿Y por qué no pruebas a mandarle una nota en una bonita tarjeta? Ya lo había pensado, pero necesito que me ayudes a elegir la tarjeta más bonita del mundo. Eso está hecho. Mañana mismo iremos a por esa tarjeta. Te pediría que no le dijeras nada. Ya sabes que hay un pequeño inconveniente. Lo sé y no te preocupes. Tu secreto está bien guardado. Oh, Rubén. Los bebés nos reclaman. Toca baño, cambio de pañales, biberón, acunarlos y a dormir. Pues que empiece la acción. Por fin. Menudo día más intenso. Menos mal que estuviste todo el día ayudándome. Si no, yo sola no hubiese podido con todo. Pero Luna, tú llámame cuando me necesites. Yo estaré encantado de venir. Ya sabes que se me dan muy bien los bebés. En eso estoy de acuerdo. Eres un hermano mayor excelente. Oh, no. A estas horas solo puede significar un bebé más. Solo lo podrás saber si abres las puertas. Está bien. Allá voy. Perdón, señorita. No encontrábamos la dirección y nos perdimos por la ciudad de Boca Life. Y me dije... No pararé hasta encontrar esa dichosa calle. Puede que los bebés estén necesitados de todos estos artículos. Y aquí estoy. Espero que no sea muy tarde. No, caballero. Es usted bienvenido. Deje todos los paquetes en la puerta. Nosotros ya los organizamos. Gracias. Gracias a usted por lo que está haciendo con esos bebés. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Uf, que todas las llamadas a estas horas sean por este motivo. ¿Te quedas a cenar, Rubén? No, ya me tengo que ir. No te preocupes, Luna. Ya es tarde. ¿Y ahora quién será? ¿Pero se puede saber por qué está la puerta cerrada? Pero, Rita, ¿no dijiste que no podías venir? Sí, pero te noté muy cansada por el teléfono. Y aquí estoy para sustituirte. Hola, Rubén. Oh, hola, Rita. ¿Qué tienes de cenar, Luna? ¿Tú también te quedas a cenar, Rubén? Sí, claro. Si queréis, os puedo hacer yo la cena. Me encanta cocinar. ¡Perfecto! Yo odio cocinar. ¿Sabéis dónde está la campanita, chicos? Pues darle si queréis que el canal os avise de lo que pasará con esta historia. ¡Os quiero forever! ¡Larga vida a los videojuegos!